Hola, este es el tutorial de cómo tocar el tema nicaragüense, balada campestre. Esta canción está en tres tonos. Empieza estando en la menor, luego cambia a la mayor y luego a un mi mayor. Y para ver los acordes de acompañamiento te recomiendo ver el video que hice de este tema. Antes de empezar, para más tutoriales de música nicaragüense, te dejo por acá el link, por acá tutoriales de clásicos latinoamericanos y en mi otro canal tutoriales de música moderna. La canción la voy a dividir en tres partes. Primero sería la parte de la menor, luego la mayor y luego la última parte en mi. Para la primera parte, la primera frase sería esta. Ok, ya está ahí. Para hacer esto, como se ve en la tablatura, empezaremos tocando el primer fragmento, seguido del segundo, luego repetimos el primer fragmento y terminamos con el tercero. Para el primer fragmento, empezamos tocando la tercera cuerda en el noveno traste, segunda cuerda, séptimo, noveno, décimo, primera cuerda, séptimo, octavo, luego segunda cuerda, décimo, primera cuerda, séptimo, octavo, séptimo, segunda cuerda, décimo traste, octavo, tercera cuerda, décimo traste, luego noveno, octavo, noveno, octavo, octavo, noveno, noveno segunda cuerdad décimo primera cuerdad séptimo y octavo este fragmento son así y luego repetimos otra vez el primer fragmento que sería este y ahora vamos con el tercero tocamos primera corda séptimo traste octavo séptimo segunda cuerdad décimo noveno décimo luego tercera cuerda noveno traste cuarta cuerdad décimo y séptimo hasta ahí esta frase juntas suena así y ok hasta ahí eso sería lo que es la introducción ahora todo esto se repite de dos veces después de la segunda vez de repetir esta introducción la tercera frase la vamos a cambiar y en vez de terminar en un la menor como terminamos ahora vamos a terminarlo en un la mayor sonaría así hasta ahí todo este fragmento sería primera cuerda séptimo traste octavo séptimo segunda cuerda décimo noveno décimo tercera cuerda noveno luego cuarta cuerda onceavo traste y ponemos el acorde de la mayor y hacemos apretamos la cuarta cuerda en el onceavo traste una barra con el dedo índice apretando las tres primeras cuerdas en el noveno traste y la segunda cuerda en el décimo traste que ya está ahí y ahora empieza la segunda parte que está en el tono de la mayor la primera frase sería ésta que ya está ahí para esta frase primero enseñaré tal y como está en la tablatura y luego enseñaré una segunda opción de la misma melodía para esta primera opción tocamos primera cuerda noveno traste décimo doceavo luego décimo doceavo décimo noveno décimo luego otra vez décimo doceavo décimo noveno doceavo noveno y segunda cuerda décimo traste hasta ahí esta frase suena así ok la segunda opción de esta misma melodía suena así ok ya está ahí hacer esta opción es un poco más complicado a menos que tengan este corte en la guitarra para hacer esta frase tocamos segunda cuerda en el catorce traste luego quinceavo vamos a mantener apretada la segunda cuerda en el quince traste luego tocamos primera cuerda doceavo traste y también mantenemos apretada la primera cuerda en el doceavo ahora tocamos segunda cuerda primera segunda luego segunda cuerda en el catorce traste quinceavo traste luego otra vez segunda cuerda primera segunda catorce traste de la segunda cuerda luego primera cuerda luego segunda cuerda en el catorce traste y tercera cuerda en el catorce hasta ahí esta frase suena así ok cualquiera de las dos opciones funcionaría bien ahora la siguiente frase sería esta ok y luego repetimos la frase anterior que sería esta ok y volvemos a hacer esta frase pero tocando el primero y tercer fragmento que sonaría así ok ya está ahí para el primer fragmento tocamos la segunda cuerda en el décimo traste primera cuerda séptimo octavo séptimo segunda cuerda décimo primera cuerda séptimo otra vez segunda cuerda décimo noveno décimo y tercera cuerda noveno traste ahora para el primer final tocamos la cuarta cuerda en el onceavo traste y ponemos un acorde de la mayor hacemos una barra con el dedo índice apretando las tres primeras cuerdas en el noveno traste y la segunda cuerda en el décimo traste y ahora para el segundo final en vez de tocar el onceavo traste tocamos el décimo traste y ponemos un acorde de la menor ok apretamos tercera cuerda noveno traste segunda cuerda décimo y primera cuerda octavo traste hasta ahí estas dos últimas frases juntas sona nga si sona nga si ok hasta ahí y hasta ahí sería lo que es la segunda parte ahora la ahora para la tercera y última parte la frase sería esta la frase sería esta tocamos dos veces luego esta posición segunda cuerda doceavo traste y primera cuerda onceavo tocamos cuatro veces luego primera cuerda doceavo traste catorce doceavo traste segunda cuerda doceavo tercera cuerda treceavo traste y cuarta cuerda catorce y ok este fragmento se repite suena así ok ahora para el segundo fragmento de igual manera ponemos esta posición primera cuerda doceavo traste y tercera cuerda onceavo tocamos dos veces luego saltamos a esta posición primera cuerda catorce traste y segunda cuerda dieciséis tocamos cuatro veces luego primera cuerda doceavo onceavo y doce hasta ahí esta frase juntas suena así ok y ahora la siguiente y última frase sería esta ok que ya está ahí para hacer esto tocamos la primera cuerda en el décimo traste doceavo décimo segunda cuerda doceavo traste primera cuerda décimo segunda cuerda doceavo noveno doceavo noveno tercera cuerda décimo traste segunda cuerda noveno otra vez tercera cuerda décimo séptimo décimo séptimo cuarta cuerda noveno tercera cuerda séptimo cuarta cuerda noveno traste otra vez sexto noveno sexto luego quinta cuerda séptimo traste y luego ponemos un acorde de mi tocamos cuarta cuerda noveno traste tercera cuerda séptimo segunda cuerda noveno primera cuerda séptimo y acabamos en el doceavo traste hasta ahí esta frase suena así y eso sería todo lo que son las melodías de este tema esta última tercera parte suena así que ya está ahí y eso sería todo lo que son las melodías de este tema gracias 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 gracias